Tras la caída de enormes rocas en la carretera central en el kilómetro 85 de la vía Guánu-Cotinomaría, los trabajos de limpieza se vienen realizando lentamente. Las rocas alcanzan dimensiones de hasta 100 metros cúbicos. No se descarta el uso de explosivos a fin de fragmentar. Autoridades de Provías han anunciado que el desbloqueo duraría más de lo esperado. Estamos viniendo del gobierno regional de la oficina de oficina civil a hacer la estimación de riesgo con personal calificado para que pueda hacer el estudio para ver cuántos días va a demorar, porque esto no es una cosa de broma. Es un factor de la naturaleza que vamos a quedar incomunicados por lo menos una semana. ¿Una semana se viene? Una semana. ¿Casi todo el cerro es el que se ha venido abajo? Casi todo el cerro. Aparte de eso tenemos peligro, también la parte alta. ¿Y eso va a seguir cayendo? Va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo. Estamos con el ingeniero que está haciendo la estimación de riesgo para determinar el grado de vulnerabilidad que puede existir. Se prevé que los deslizamientos continuarán en la zona, por lo que se deben adoptar medidas de prevención para los viajeros. Asimismo, una vez liberada la vía, se continuarán los trabajos de mantenimiento, por lo que habrá restricción de vehículos. Además de los pasajeros que se trasladan por esta carretera, los comerciantes también se han visto afectados. ¿Qué cantidad de carga estás llevando, señora? Yo llevo mil kilos. ¿Todo es perecible? Sí, todo es perecible. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué destino era? ¿Esto? Sí. Para Situí. Situí, Tocache. ¿Qué productos estás llevando? Lo que todo es verdura. ¿Verdura? Sí, verdura y fruta. ¿Cómo vas a hacer ahora? Transbord. Transbord. ¿Poco a poco vas a tener que trasladarlo? Pero de todas maneras ya hay pérdida. Ya, pues ya. Pero los productos que no van a poder llegar porque hay muchos... Eso va a regresar. Aguando con esas regresas.